Listo, ahora sí. A ver, nuevamente, como estoy grabando, nuevamente, para que salga en la grabación, pues no. 3, 2, 1, grabando. Ya, vamos, a ver, solito me hago mi... A ver, este de acá se convierte en raíz cuadrada de 1 sobre 25. Más este exponente fraccionario se convierte en raíz cuarta de 1 sobre 81. Más este se convierte en raíz cúbica de 1 sobre 8. ¿Estamos bien hasta ahí? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora, la raíz se comparte arriba y abajo. ¡Ah, ya, profesor! Muy bien. La raíz cuarta se comparte arriba y abajo. ¡Ah, ya, profesor! Correcto. La raíz cúbica se comparte arriba y abajo. Ahora sí. Bien. Finalmente, ya para la respuesta, hijitos lindos. Raíz cuadrada de 25 es 5. Raíz cuarta de 81 es 3. Y la raíz cúbica de 2, ¿ok? Es 2. Ahora, aquí se ha convertido en unas fracciones, ¿ok? Ok, ok. A ver, lo que tendríamos que hacer, queridas niñas, es trabajar un ratito, un ratito. La Miss parece que quiere complicarle la vida con las fracciones. Aquí vamos a hacer carita feliz. Aquí vamos a hacer carita feliz. Ahí vamos a hacer carita feliz. ¿Se recuerdan carita feliz? Camilita, este... Ya. Se multiplica así, se multiplica así. 3 por 1, 3. 3 por... 1 por 5, 5. Y se suma. 5 más 3, ahí va a salir 8. Y abajo se multiplica 3 por 5, 15. Otra vez, ¿ya? 3 por 1, acá es 3. 1 por 5 es 5. Y esto se suma. 5 más 3 es 8. ¡Acha! Y acá se multiplica 3 por 5, 15. Y esto está siendo sumado con un medio. Y aquí hago carita feliz y ya tendríamos la respuesta. Ya vamos a ver. A ver, carita feliz ahí. 2 por 15, 30. Acá. 2 por 8, 16. 1 por 15, 15. Sumamos. 15 más 16, 31. Y esa ya es la respuesta, ¿eh? 31 sobre 30. Esa ya es la respuesta. Copien bonito, hijitas lindas, preciosas. Yo voy a mandar el video, el video. Para que puedan esto. Yo creo que cuando manda el video, sale que está en YouTube. Sí, pues mi canal es YouTube, princesita. Pero ya mañana lo pueden ver, no hay problema. Ya, pues me haré famoso, hijita. ¿Qué podría? El director no lo sigue, ¿no, profe? Tesorito. El director no lo sigue en su oeste, ¿no? No, 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 no me sigue, hijita. Menos malo. Entonces no se da cuenta. Ya. A ver, vamos con este otro ejercicio. Ejercicio. Ya, tesoritos. Esto se multiplica. Y esto se multiplica. A ver. Entonces, ¿cómo? ¿Tu mamá qué has dicho? Ulala. Ah, ulala. Yo pensé que estaba diciendo mi mamá. Ajá. A ver, multiplicando esto, tendríamos 3 por 4, 12. Y 12 por 5, 60. 60. 2 por 29 es 58. A ver, vamos a ver. 2 por 9 es 18. Llevo 1. 2 por 4 más 1 es 5. Está bien. Ahora, acá se coloca el mismo número 2 y se restan sus exponentes. 60 menos 58. Entonces, aquí tendríamos la resta. 60 menos 58 es 2. 12. Y 2 al cuadrado es 4. Esa es la respuesta, ¿ya? La respuesta es 4. Acá sí estaba un poquito fácil, ¿no? Fácil. Fácilísimo, ¿verdad? ¿Sí o no, Camilita? Sí, pero bueno. Muy bien, tesorito. Listo. Continúe, hijitas lindas. Como son 10 ejercicios, si no, haríamos hora. Pues, ¿no? Vamos a avanzar. Por fin mañana es el último examen bimestral. Sí, con esto creo termina, ¿no? Ajá. Bien. Y yo creo que van a salir como en promedio, ¿ah? Porque hemos trabajado. Yo también digo lo mismo. No creo que es esa prueba. Sería locazo. Loco, loquito, locazo. Loco. Ya. A ver, hijitas lindas, preciosas. Vamos a concentrarnos solo en el 27. Y el 27 yo lo puedo expresar como 3 elevado al exponente 3. A ver si es cierto. Confírmenme. 27 es 3 elevado al exponente 3. Sí. Sí, ¿no? Ya. Y vuelvo a copiar acá. 2x menos 1. Y al otro lado vuelvo a copiar 3x más 4. ¿Ok? Ahora, aquí el secretito, queridas niñas, es que este 3 multiplica a los 2, ¿ve? Entonces, ahí va a quedar así. 3, aquí va a multiplicar. 2 por 3, 6x. Menos 3 por 1, 3. Así va a ser. Aquí. Vuelvo a copiar este de aquí. 3x más 4. Ahora, como estos son ecuaciones, este... Un ratito ya me está... La mis ya me está pegando. Voy a mandarla en la clase. ¿Por qué? ¿Qué dijo, profe? ¿Qué dijo? Ahorita me está diciendo mi vida en el WhatsApp. Ahorita. Guau. Me está insultando, creo. Mamita. Yo dije, profe, mejor no hay que sacar hasta que luego le manden la captura. Creo que sí, se hubiera hecho caso. Un ratito vamos a... Pobre cielito. Casi se queda. Casi se va... Casi... Teacher Libre no mandan al cielo. No. Ya, listo. Ya le mandé a ver a qué ahora sí. Un ratito. Guau, la mis me está pegando. Pobre Sky. Ya. Y ahora sí. Ya, ya le mandé a llegar a la ingresa. Listo. Ahora sí. Ya. Entonces, hijita linda, como esto es ecuaciones exponenciales, este... Las bases que son iguales se eliminan, desaparece. Ya. A ver, ¿cómo es esto, profesor? O sea, este 3 con este 3 se elimina. Y te va a quedar solamente los exponentes. X menos 4 es igual a 6X menos 3. Ya. Ahí lo tenemos. Entonces, esa ecuación lo voy a traer para aquí. Esa ecuación lo voy a traer para aquí. O sea, la ecuación X más 4 es igual a 6X menos 3. Ahí está, ¿ve? Ahora, ¿cómo desarrollo esta ecuación, queridas niñas? Por favor, ayúdenme. Esta X pasa a este lado, ¿cómo? Restando. Se me han traumado. ¿Y ya sale 7 quintos? Claro. Este 3 pasa acá sumando. ¿Y luego pasa restando? 7, 5X. Y sale 7 quintos. Muy bien. Lo que has dicho es lo correcto. Esa es la respuesta. Ajá. Muy bien. Ahorita, Cielito, te envío todas las imágenes y también el video. No te cruces, Cielito. No me pegas. Pobre Sky. No, no me la mates. A ver, vamos a ver. Ahorita le enviamos. Ya. No, no está Cielito, profe. ¿Ya entró? Sí, sí entró Cielito. Ahí está. Allá. Es que como está calladita. No le hagas hora, por favor. No le hagas hora. Mamita. Y ahora sí. Vamos a ver acá. Ya. Listo. A ver, copio, hijitos lindos, preciosos, por favor. También le voy a enviar al grupo. Sí, estoy enviando al grupo, tesorito. Ahorita voy a enviar, ahorita voy a enviar. Ya. Acabo de enviarlo. Dime, dime, dime. Te escucho, te escucho. No, profe. Estoy mal. ¿Estás mal, tesorito? ¿Qué pasa, princesa? Estoy resfriada. Estás resfriada. Ay, reinita. Y. No sé. No será, este, cómic. No, tíger. Ya, casi me pego. Bueno, no sé. No, no es preciosa. No es tesorita. Te estoy bromeando. Sí. Perdón, mi hijita. Usted me aguanta, por eso las vacilo. Pero ustedes no se quedan calladas. También me da mi vuelta. Sí o no, cielito, modo diablo. Sí o no, mi cielo. Diablo. Hola, cielito, está callado. No, no la fatiga. No, no le digas nada. No, no le digas nada. Me va a pegar. No le digas nada. Me va a pegar, cielito. Ya. Continuamos. Antes que me destrocen. Ya. Continuamos con este ejercicio. Ya. A ver. Esto está relativamente fácil, queridas niñas. Relativamente fácil. Escuchen, por favorcito. Mira. Se coloca el mismo 3 porque todos tienen la misma base. Entonces, colocamos el mismo 3 aquí. Y sumamos los exponentes. Sumamos todos estos exponentes. Entonces, si la suma es 18. Correcto. Abajo también hacemos lo mismo. Colocamos la misma base, que es 3. Y sumamos los exponentes. Ya. La suma es 15. Ahora, aquí colocamos la misma base y restamos. O sea, restamos 18 menos 15. ¿A qué es igual esa resta, hijitas lindas? 3. 3. 3. 3. Y 3 al exponente 3 es 27. No es 9. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué, profesor? Porque esto se multiplica 3 por 3 por 3. Y esa es 27 la respuesta. ¿Estamos bien, señoritas lindas? ¿Estamos bien, señoritas lindas? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien, tesoritos. Excelente. Ahora sí, continuamos. Siguiente pregunta. Ya vamos a acelerar para que descansen temprano. Vamos a acelerar. Ahora vamos a las 5. Hasta ahí, Vero. Verito, ¿estamos bien, tesorito? Sí, teacher. Muy bien, princesa. Muy bien, señorita linda. Ya. A ver, vamos con la pregunta 5. Ya estamos en la mitad. A ver, Verito, tú no, hija. Tú sí sabes esto, pero quiero hacer recordar a Lucianita y a Camilita y a Cielito. A Cielito, si es que quiere, habla. A ver, este exponente es negativo. Hay una forma para convertirlo en positivo. A ver, ¿quién de las tres niñas que he preguntado? Perdón, con cariño les digo ya, o señoritas. ¿Quién de las tres señoritas recuerda cuál es la estrategia para que estos exponentes se vuelan positivos? Hay una estrategia. Hay una forma. Se volvía dos tercios. Casi, casi, ya. Invertida, profe. Se invierte, ajá. Tres arriba, uno abajo. Una vez que se invierte, se vuelve positivo. Ajá, ¿se recordaron, no? Sí. Ya, entonces vamos a trabajar. A ver, invirtiendo uno arriba, tres abajo. Claro. Invirtiendo. Ay, 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 ay. Me emociona. Estoy confundido, profe, diría. Tres arriba y uno abajo. Sí, mi reina. Tres arriba. Sino que estaba viendo acá mi laptop. Un mensaje. Me he confundido. Cinco arriba, uno abajo. Siete arriba, uno abajo. Dos arriba, uno abajo. Ya. Después que hice esto, hijitas lindas. Ya, este ya es dos positivo. Después que hice esto, ahora es tres positivo. Tres. Ahora es uno positivo. Y ahora es cinco positivo. Ya. El uno se hace cuantas mita. O sea que este uno se hace cuantas mita. ¿Estamos bien? Tres mita. Ahora, este uno que está abajo también se hace cuantas mita. Se hace cuantas mita. Tilín, tilín. Tilín, tilín. Entonces, ¿qué te queda? Te queda tres al cuadrado más cinco al exponente tres más siete nomás porque el uno se hizo cuantas mita. Y te queda dos elevado al exponente cinco. Ya. Desarrollando. Tres al exponente dos es nueve. Cinco al exponente tres, ciento veinticinco. Te queda siete nomás y dos al exponente cinco es treinta y dos. Suma todo. Vamos, este tienes tu calculadora. Vamos, suma todo. Ciento setenta y tres. Ciento setenta y tres. Ciento setenta y tres, ¿no? Ya, correcto. Ciento setenta y tres, profe. Esa es la respuesta, queridas niñas. Esa es la respuesta, ¿ok? Oh, my gosh. No hay nada, ¿cómo no hay nada? Oh, my gosh. O tu gato. Muy bien, tesorito. Excelente, excelente. Uy, ¿a dónde estoy mandando? Ah, ya. Estoy equivocando. Cuidado, profe. Sí, pues. A ver, ratito. Ya. Listo. Ahora sí. Ya. Vamos al siguiente. Ya, ahora sí. Aleluya. Aleluya. Aleluya, dice. Ya, vamos al seis. Ya vamos a terminar, hijitas lindas. Ya estamos. A ver, aquí. Sí, este. A el X acá tiene un fantasmita, ¿ok? A ver, ratito. Voy a reducir, ¿no? Es el que pida alguna expresión. Fórmula enorme. Mejor así, ¿ya? No estoy eliminando. Ahora sí. Ya, ahora sí. Les decía, este, querido, niñas, señoritas, que acá está un fantasmita uno. Se copia el mismo X y se suma arriba, que sería cuatro. Se copia acá. Ahora, se coloca el mismo X y se restan los exponentes. Entonces, la respuesta es X al cuadrado. Esto sí estaba regalado. Regaladísimo, ¿ya? Regalo de Navidad. Navidad blanca, Navidad. A Cielito la quiero, la estimo. Cielito, te quiero, hijita. No te molestes. Ya, continuamos. Ya, podemos continuar, hijitos lindos. Vamos a la pregunta siete. Este, ahora sí. Ahora, ahora sí, ahora. Ya. A ver, hijitas lindas, preciosas. Este, si nosotros miramos bien, abrimos nuestros ojitos lindos. Acá las bases son iguales, ¿sí o no, hijitas lindas? Sí. Entonces, como las bases son iguales, estos dos se eliminan. Y te va a quedar los exponentes. Esto de acá te va a quedar. O sea, te va a quedar cinco X menos tres, que va a ser igual a dos. ¿Estamos bien? Sí. Y esto ya es una ecuación, pues. El tres, ¿cómo va a pasar? Cómo va a pasar. Habla. Sumando pasa el tres, ¿ya? ¿Y cuánto es esa suma, hijitas lindas? Cinco. Cinco. Pasa a dividir. Entonces, ahí tengo cinco entre cinco. Uno. Que es igual a uno. Y esa es la respuesta, ¿ve? Esa es la respuesta. O tu gato. Ya. Entonces, el uno nomás estaba un poquito complicado. Lo demás lo veo, creo, fácil, ¿ah? Sí, por ejemplo. La misma la quiso traumar con el uno. El uno nomás la quiso traumar. Pero el resto lo veo súper mega archifácil. ¿Sí o no, este, Berito? Sí, tichero. Ya. Muy bien, tesorito. Ya, listo. Ahora sí, vamos al siguiente. Al ocho. Ahora está por aquí. El ocho pin ocho. El ocho pin ocho. Ahora sí. Aquí está el ocho pin ocho. Ahí está. Listo. Ya. Princesitas, señoritas. Acá simplemente vamos a reemplazar. O sea, en vez de x voy a colocar el valor de 3. O sea, que en vez de esta x va a entrar 3. En vez de esta x va a ingresar 3. Ya. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, mira, ve. Entonces, aquí vamos a colocar así. Entonces, va a ser 3 elevado al cuadrado. Ah, ya. Va a ser 2 por 3. Ah, ya. Y va a ser 3. Entonces, resolviendo, aquí tengo así. 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9. Y acá multiplico 2 por 3, que es 6. Más 3. Finalmente sumo todo. 6, 3, 9, 18. Y esa es la respuesta, ¿ver? Oh, my gosh. Está facilito, hijitas lindas, ¿ve? El 1 nomás les ha dado, lo demás creo que regalito de Navidad. No te quise asustar, profe, creo que con el 1, porque diga. Sí, pues. Mis alumnos son medios mongolos. Meo compañero. ¿Cómo? Medios mongolos. ¿Medios mongolos son? Ajá. Ah, Lucianita, un vacilo. Algunos son medios mongolos. Sí, profe, pues, porque la, porque es un razonamiento matemático. Ya. Dice el teacher que hay 3 Cs. Guau, se han morido. Y a princesitas. Mira acá, tesorito. Ajá. En este caso, las bases son iguales. Y cuando hay bases iguales, la regla es que se eliminan, ¿no? Se eliminan y te está quedando solamente esto de acá. O sea, te está quedando que 3X menos 2 es igual a 4. 2, ¿cómo va a pasar al otro lado? Sumando, ¿estamos bien? Entonces, ahí te va a salir 6. El 3, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Y 6 entre 3 es igual a 2 gatitos. Y esa es la respuesta. Ñam, 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 ñam. Muy bien. Sí estoy enviando a grupo, ¿ah? No sé, no sé, este. No se sientan tristes. No os preocupéis. Listo. Terminamos, princesitas, con este número. Voy a mandar el video para mí para que repasen, ¿ya? Ya, listo. Ahí lo tenemos, ya. A ver, hijitas lindas, preciosas. Aquí vamos a trabajar dos veces. Voy a, a ver, voy a hacer un dibujito para no, este. Sí, sí. Es X, se ponen con 1. En vez de X es 1. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, hijita. O sea que, en vez de X voy a reemplazar con 1. Con 1. Entonces aquí va a ser. X, P1 es igual a 1 al cuadrado más 1 más. Ajá. Entonces P1. P1 es igual a 1 más 1 más 3 que es igual a 5. Correcto. Ya te salió el P1 que es 5. Ahora. Voy a hacer lo mismo reemplazando ahora con. 2. A este lado. P2. Ya. Cuidado, cuidado con hablar P2. P2. Ya. Entonces. Por eso se dice el teacher separado, P2 más 1 más 3. Mejor, separado, P2, mejor, separadito. 4 más 2 más 3. Entonces, muy bien. ¡Ah, Camilita despertaba! ¿Qué has comido, Camilita? ¿Qué has despertado? Estabas durmiendo. Ya. ¿Cuánto sale mi Camilita? 9. 9. Ya, princesa. Ahora, ¿a qué nos está pidiendo? 14. La suma, ¿no? 14. Entonces, sería 5 más 9 y es 14. Camilita despertaba. Sería sueño petiche. Ya, tesorita. Empezó a hablar Camilita. De la nada. De la nada empezó a hablar, ¿no? Sí, qué profe. Camilita. En tiempos de la juventud es así, P2. En tiempos de la juventud es así, ¿no? Lindas son mis hijas. Verdad, con ustedes me divierto. Me gusta trabajar, hijita. Lindas son mis hijas. Me va a ver, profe. Sí, ma princesa. Ahora vamos a ver. Voy a hacer mi mañocera en vacaciones. A ver si el chiche me hace caso. A ver. A ver. Si le dice que sí, ¿a qué profesor sacamos? A ver, a qué profesor sacamos. Qué mala, mi amiga. Mala, mala, mala tu corazón. Mala, mala.